Se que ya no es fácil como antes caminar En las calles de Belén sin encontrarte o saludar Más extrañamos tu sonrisa sin dos dientes Y la locura en tus camisas todas sucias Fierro viejo se entretenía armando broncas por ahí Tomaba un pisco al recordar a la costeña que lo dejó Por ser de un pueblito lejano de la serranía Por ser borracho y peleandero ella no lo quería Fierro viejo amigo que buscas allá tan lejos Si aquí en nuestro bar aún quedamos para oírte cantar al pizarro Una noche negra de esas que solían ser bellas A fierro viejo le cuadraron cuatro sombras legumearon Y le dieron de cuchillazos en una esquina A fierro viejo le dejaron sin su sonrisa Fierro viejo amigo que buscas allá tan lejos Si aquí en nuestro bar aún quedamos para oírte cantar al pizarro Y le dieron de cuchillazos en una esquina